¿Nos puedes decir tu nombre, tu estado? Mario Navarrete, soy de Medellín, Yucatán. ¿Y eres atleta? Unificado. ¿Nos puedes decir cómo ha cambiado tu vida como compañero unificado en un equipo de entidades especiales? Pues, me ha... he visto que ayudar a las personas unificadas me satisface, me dice que no hay que discriminar a nadie ni nada, que son igualitos que nosotros y que es una satisfacción muy enorme estar en este evento. Y tú, como persona sin discapacidad intelectual, ¿cómo crees que cambia la vida, el deporte unificado, a tus compañeros que tienen discapacidad intelectual? ¿Qué cambio ves en ellos? Los ayuda a salir adelante, a motivarse, a sentirse más seguros de la vida, o sea, a los más libres de sus padres, muchos más independientes. ¿Nos puedes repetir tu estado y tu nombre? Mario Navarrete, de Medellín, Yucatán.